El problema con la gente Para hablar las lenguas sobran y eso ya lo confirmé Dicen que soy presumido, otros que soy engreído Pero no pongo atención Si acaso soy presumido, yo presumo lo que es mío Y no lo de otro cabrón Muchos me dieron la espalda, pero de esos no hacen falta Me mantuve donde estoy Pensaron que iba a rajarme, pero solo saqué el jale Junto a mi carnal menor Traigo un equipo más chico, pero es más productivo Y no ocupamos de más Los chicharrones que truenan son los que tengo en mi mesa Donde no regresarán El caballo relintando, de moda no ha pasado En las cachas mirarán Un Emiliano Zapata De mano está cargada para hacerme respetar Llegar donde estoy parado Vieran que le he batallado Un zangudas me llenar Aquí solo me he rajado Nada a mí me han regalado Me lo tuve que ganar Y aunque el libro se vuelva a escribir Aquí hay mucha tinta para llenarlo Dupla real Y no se equivoquen El mero 2 de septiembre me festejo con mi gente Con la que puedo confiar Desagradezco el apoyo Sé que no me dejan solo Conmigo pueden contar Con mi mujer sin palabras Sé que cuida de mi espalda Como te puedo pagar Gracias por esa princesa de la vida Qué belleza Aquí nada les faltará Ya me cayeron los cueros Me hicieron un cochinero Y a la corte fui a parar Pero no me hallaron mucho Pues me considero astuto Me tuvieron que soltar Sé que me tienen checado Pero tengo controlado No paro de trabajar Dicen que pa' todo hay mañes Que he dicho ya me cuadra Pero me cuido al hablar Ya me di mil buenos gustos Relojitos de los sublo Y suizos de colección A los nuevos deportivos También viajo de seguido De la perla a Nueva York Saludos compadre Pa' yo siempre firme está mi mano Muy pronto lo miraré Yo soy el de la bodega Salinas es mi tierra La que me miro crecer La que me miro crecer